¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya está disfrutando de este vuelo imaginario que propone Zapucay a través de su línea aérea con destino a distintos puntos del país que atraen a los turistas del mundo con sus fiestas nacionales más representativas. Una historia de amor que comienza en Francia y que el público sigue con mucho interés desde las tribunas del corsódromo Nolo Alías y que los lleva a pasar por Buenos Aires, Bariloche, Mendoza y Misiones para culminar en Corrientes. ¡Esta es mi querida, Zapucay! ¡Ey! 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 Zappucay! ¡Ey! 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 Zapucay, un grupo de turistas disfruta del Festival Internacional del Tango, de la fiesta de la nieve en Bariloche, de la fiesta de la vendimia en Mendoza, del culto a la madre tierra en la Pachamama de Jujuy. El recorrido incluye también la fiesta del inmigrante en Oberamisiones para terminar el recorrido en las dos fiestas que caracterizan al acervo correntino y que son el chamamé y el carnaval. Corrientes de fiesta ya es carnaval, vení a bailar y ya empezó la fiesta de Zapucay, vení Zapucay, vení que el gallo llenó bailando a mi corazón, el carnaval es mi pasión, ¡Arriba Zapucay! Suena mi batería en esta canción, en la tribuna del hilo emoción, y el ritmo eterno del gallo en mi corazón. Brilla en la avenida Misa, Zapucay, soy comparsero, te invito a soñar, todo corriente es que fiesta ya es carnaval, vení a bailar y ya empezó la fiesta de Zapucay. Los únicos requisitos necesarios para abordar el vuelo 2018 de Aerolíneas Zapucay son alegría y pasión. Y si le gusta lo que le mostramos, la cita es este sábado en el Corsódromo y también el próximo miércoles en el último show de comparsas con un detalle pormenorizado de las diferentes fiestas. Suena mi batería en esta canción, en la tribuna del hilo emoción, y el ritmo eterno del gallo en mi corazón. Brilla en la avenida Misa, Zapucay,